Desde la mañana de este jueves, una mini cargadora y dos bolquetas enviadas por la Prefectura de Esmeraldas iniciaron con trabajos de relleno en diferentes sectores de la cabecera parroquial de Tonchihue, atendiendo una petición del gobierno local en ese aspecto. Está aquí ya hecho presencia, ese apoyo, esa ayuda que en su momento le pedimos a la señora Lucía, a la Prefectura, para que nos colaborara con la maquinaria, si bien es cierto, todos sabemos que a raíz de la inundación que sufrimos nosotros aquí en nuestro barrio Centenario, el más afectado, quedaron los patios destrozados y es por ello que acudí hasta donde ella, pidiéndole que nos colaborara con maquinaria. La presidenta del gobierno parroquial de Tonchihue, querida Holguín, señaló que felizmente, gracias a la buena voluntad de la Prefecta, han llegado tres maquinarias para la realización de estas tareas. En alguna casa ya les hemos hecho la entrega y voy a aprovechar este medio para hacer un llamado a los señores, sobre todo a los del Centenario, que fueron los más afectados, de que por favor, el que quiera que le demos tierra dentro de su patio, nos colabore sacándola cerca para hasta donde podamos llegar y acercarlo lo más posible que sea. Añadió que la disposición es que la maquinaria se mantenga en esta parroquia, el tiempo que sea necesario para efectuar las tareas que se requieran. Pero es visto que el tiempo tampoco nos ayuda mucho, estamos pidiéndole a Dios que nos dé el solcito para poder trabajar y poder hacer un buen trabajo. Queremos también aprovechar, hacer un muro, todo lo que es el contorno del manglar, para de alguna manera estar un poquito prevenido por cualquier cosa que vuelva a suceder. Siempre lo digo que con los desastres naturales no hay quien pueda, pero de alguna manera Dios dice cuídate que yo te cuidaré. Entonces de alguna manera vamos a tratar de estar preparados. Lo importante es aprovechar la maquinaria enviada por la prefectura en lo más que se pueda a favor de la comunidad. Quería también aprovechar y decirle que toda persona que tenga cosas viejas dentro de su patio, que se le destruyó con la inundación, que nos las ponga afuera, que vamos a hacer una limpieza con las bolquetas, vamos a ir recogiendo todo lo que nos sirva, que nos lo pongan en las veredas. En Tonchihue, Diana Bravo, su noticiero.